y en ese esquema se está trabajando, no se ha bajado una vuelta, se va a trabajar bajo lo que siempre ha preocupado a nuestro sindicato y que es la atención y la autoridad de las condiciones de vida de los trabajadores incluyendo la defensa laboral de ellos. Vamos a estar pendientes de lo que proponga este nuevo gobierno que a partir del primero de diciembre entra en funciones y sin duda alguna habremos de ser actores principales en esa transformación que se quiere para nuestro México. Fuimos actores principales ya en los foros educativos con más de 60 mil ponencias que plasman precisamente la inquietud y la idea de los compañeros maestros de todo el país donde se plasman también independientemente de la parte educativa la defensa de los derechos de ellos. Y ese ese es el tema que hoy solicité a la maestra Celia se les convocara para tener ese diálogo directo con los maestros. Y bajo ese esquema de información vamos a pedirles que de manera objetiva se escriba y se informe a quienes le interese el tema que son los maestros y por qué no también la sociedad. Vamos a seguir trabajando nosotros en lo que se refiere a la sección 17. Seguimos trabajando de manera normal. Se dijo mucho que el Congreso de Vallarta no era legítimo. Con esto hoy se confirma que efectivamente es legítimo. y que el Comité Ejecutivo Nacional y que el Comité Ejecutivo Nacional y quienes hoy nos representan en él son legítimamente secretarios de un Comité Ejecutivo Nacional. Se cierra el paso a cacicazos y a liderazgos que han obstruido y que en un momento dado llegaron a entorpecer nuestra misión sindical. Se cierra el paso a cacicazos y que en el próximo Congreso se habrá de convocar en el 2024 esa propuesta que ayer se hizo habrá de establecerse. Y cuando digo que nuestro Secretario General dice tomarle la palabra al Secretario de Educación en lo referente a trabajar de manera conjunta con nuestro sindicato es porque ahí mismo en ese mismo ejercicio de trabajo se plantean situaciones en beneficio de los compañeros maestros y se les pide se les pide al Secretario nuevo gobierno que temas importantes que tienen que ver con nuestros compañeros maestros sean retomados sean retomados se han tomado sin cuenta que como quieran uno de ellos la carrera magisterial en la versión que se vaya a proponer vaya en el camino que siempre tuvo en beneficiar a nuestros compañeros maestros de igual manera en cuanto a la carrera docente también es muy importante que el tema se retome porque representa una parte importante en el escalafón de los compañeros las propuestas que se venían haciendo al 50% de las plazas que de un con esta reforma ya nos aplicó nosotros los planteamientos que se hacen de manera muy puntual sobre todo un tema muy importante mejorar la seguridad social de los trabajadores un tema creo que de la mayor relevancia porque engloba aspectos muy importantes para el trabajador como lo es la salud como son las prestaciones y como son las pensiones y todo esto en el afán de que al trabajar junto con la Secretaría de Educación Pública lo hagamos en equipo lo hagamos siempre en un estado congruente de que lo que se busca en nuestra parte como sindicato es siempre estar pendiente de aquello que beneficia al trabajador en ese sentido convoco a los compañeros maestros a que sigamos trabajando en unidad en torno a su sindicato que esta decisión que se tomó acorde a estos nuevos tiempos sin duda alguna va a fortalecer la unidad que la unidad representada en cada uno de los trabajadores de la educación debe de ser cada día más fortalecida y como lo he venido diciendo con el trabajo continuo de nosotros haciendo lo que nos toca hacer a los compañeros maestros en la función que tengan trabajadores de la educación en la función que tengan a nosotros los dirigentes los que estamos hoy aquí hacer lo que nos toca hacer y en ese esquema de trabajo conjunto preservar esa unidad que todos queremos y que nos ha dado siempre la fortaleza palabras más palabras menos es lo que se planteó es lo que quiero darles a conocer y quisiera pedirles que de igual manera con su escucha me permitieran que nuestro representante del Comité Ejecutivo Nacional nos hiciera algunos comentarios también al respecto como parte de este ejercicio de comunicación Puedo representante del Comité Ejecutivo Nacional en la sección 17 Valle de Toluca lo ha acontecido el día de ayer en el Consejo Nacional con la petición de licencia por parte del compañero Juan Díaz de la Torre sin lugar a dudas es digno de reconocerse pero sobre todo es necesario darle la dimensión justa él al arribo de la dirigencia de nuestro sindicato había manifestado que nunca más se enquistaría un liderazgo patrimonialista y sobre todo sobre todo que usara los recursos del sindicato para mantenerse a costa de todo el día de ayer fuimos testigos de que como hombre como dirigente digno de los maestros y las maestras libres de este país decidió solicitar esta licencia y con esto poner fin a la historia de este tipo de liderazgos siendo él el mayor artífice de la transformación que como sindicato nacional de trabajadores de la educación me atrevería hemos hecho a lo largo de nuestra historia con él con este hecho con el arribo del maestro Alfonso Cepeda Salas que ya era nuestro secretario general y en el cual ahora se va a concentrar la totalidad de la dirección de las tareas de dirección de nuestro sindicato se pone fin a este tipo de figuras figuras que ya no queremos los trabajadores de la educación también se hace un compromiso en este consejo como bien lo señalaba también el maestro Liu en el tema del voto universal libre y secreto que sin lugar a dudas será uno de los grandes avances que como sociedad se ha demandado a lo largo de muchos años y también por parte de los integrantes de este sindicato hay que recordar que este tipo de elección solamente está catalogado en términos constitucionales para los sindicatos del apartado A nosotros somos trabajadores del apartado B constitucional luego entonces somos la primera organización ya de trabajadores al servicio del Estado y es un orgullo para nosotros que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación vaya a ser el primer sindicato de trabajadores del Estado que va a tener esta forma de elección en el momento en que se extinga este periodo estatutario de gobierno sin lugar a dudas seremos el primer sindicato en hacerlo como ya fuimos el primer sindicato en establecer el voto libre secreto que el día de hoy es una de las grandes fortalezas de nuestra organización y seguiremos avanzando en el establecimiento de un verdadero Estado democrático al interior del SENDE con esto señores de la prensa compañeros maestros ponemos fin a la historia de casas y casgos en esta organización y eso creo que es lo más valioso porque en un sindicato insisto de hombres y de mujeres libres no aceptamos liderazgos añejos muchas gracias bueno después de escuchar los posicionamientos entramos a una sesión de preguntas y respuestas tenemos cuatro registros iniciaríamos con Carlos Peñalosa y yo la calle adelante por favor para preguntarle si con esas acciones ya descargan el regreso del juez del gordillo y si estas acciones fueron en respuesta a lo que había planteado en medios de comunicación el día miércoles que querían un regreso al centro pues efectivamente creo que sea personal y definitivamente eliminando casicazgos por mencionar tú mencionaste el nombre de esa persona no solamente por el momento que estamos viviendo sino porque a futuro podríamos vivir ese es el ejercicio creo que debemos de resaltar en un sindicato que al dar paso a elegir democráticamente a sus dirigentes al mismo tiempo quede bien establecido estatutariamente que los periodos deben de ejercerse tal y como lo manda el congreso y el mismo estatuto sin que se prolongue más allá de ese periodo de gestión es una posición radical que ha manifestado y que en un momento dado si me lo permiten decirlo se tuvo que haber dialogado también con ella porque quiere eso o no más allá de la ideología de ella misma de ella misma y en este caso de nuestro comité ejecutivo nacional más allá de la ideología que ostente cada uno de nosotros debe de imponerse a toda costa la unidad del gremio hacemos votos porque este ejemplo de civilidad que se dio ayer no vaya a dispersar la idea de unidad que queremos y busque en ese sentido al contrario de ello la desunión y todos en un solo sindicato que esa es la mayor de las fortalezas y de las virtudes que tiene nuestro sindicato ser un sindicato unitario y nacional tendremos que trabajar todos para ello y no solamente con esto que tú comentas me das la oportunidad de volver a convocar a la unidad de los trabajadores del Valle de Toluca específico no tiene por qué segmentarnos creo que lo más valioso de ello es saber platicarlo dirimirlo buscar entre ambas ideas la que mejor se acerque a lo que se quiere en beneficio de los maestros los maestros y que lo que pudo haber sucedido en febrero del 2013 y que tuvo las consecuencias que haya tenido no tiene por qué trastocar la unidad de los trabajadores ayer con lo que dije con lo que se dijo ayer en relación con cerrar el paso a esos cacicados a esas pretensiones particulares de hacer suyo de hacer suyo un sindicato como este quedó muy claro que nuestra postura es la misma es exactamente la misma cuando esta reforma es ley por buscar en ella las posibilidades que tenía y que fortalecían al compañero maestro el conocerla el leerla inclusive el en el análisis final que se da en esa misma ley nos encontramos que tiene ciertas bondades o ciertos mecanismos que beneficien a los trabajadores y tu mencionabas algunos referente al de el tema de la promoción ahí en ese tema hay muchos maestros que aspiraban el poder ascender el poder tener en ese escalafón profesional una categoría con otra responsabilidad más alta y por ende un beneficio económico en el salario y se revise de que de manera muy consciente se revise aquello que pueda en un momento dado quedarse o aplicarse en la nueva propuesta con un objetivo fundamental yo no encontré en el análisis aunque en sus estatutos y en en sus asambleas se diga otra cosa pero yo no encontré ningún otro objetivo que no fuese el de reposicionar a la ex dirigente eso fue nunca le bajaron al argumento siempre deslegitimaron la presidencia que ostentaba hasta ayer el maestro desde ese punto de vista se me hace que maestros por méxico debieran o deberían de haber planteado esa cuestión en otro terreno si surge con ese esquema y por eso lo dije hace un rato que los criterios y las ideas diferentes no tienen por qué desunir pues hoy quedó definido el asunto hoy el tema se cerró nuestro secretario general asume las responsabilidades que venían desempeñando el maestro Juan Díaz y las propias que el cargo le consiguió a él al maestro Alfonso Cepeda se cerró ese tema y entonces maestros por méxico siempre lo dijeron somos parte del sindicato somos institucionales y es el momento que lo demuestren y que no promuevan división alguna dentro del gremio porque eso no nos va a llevar a nadie incluyéndolos a ellos a un beneficio para los trabajadores no nos va a llevar a nada pues eso creo que es muy puntual ya que tu diario es puntual